Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Concluyó el sorteo del Mundial Qatar 2022 y con ello terminó la incertidumbre sobre el grupo y los países ante los que la selección mexicana se medirá en noviembre próximo a Argentina. Polonia y Arabia Saudita dentro del grupo se embusca de los octavos de final y el quinto partido. Estos son los antecedentes del tri frente a la selección de Arabia Saudita. México se ha enfrentado a Arabia Saudita en cinco ocasiones y nunca ha conocido la derrota teniendo cuatro triunfos y un solo empate. La última ocasión en la cual México se enfrentó a Arabia Saudita fue en la Copa Confederaciones de 1.999 en el Estadio Azteca, donde el tri ganó por marcador de 5 a 1 con cuatro anotaciones de Cuauhtémoc Blanco y una más de José, Manuela Bondis. Previamente el 3 de junio de 1998 empató 0 por 0 en un amistoso. El 14 de diciembre de 1997, México goleó 0 a 5 Arabia Saudita en la llamada Copa Rey Fad que a la postre sería la Copa Confederaciones. Las anotaciones fueron dos de Cuauhtémoc Blanco, dos de Francisco Palencia y una más de Braulio Luna. En 1995 en compromiso amistoso, celebrado en Los Ángeles, México, derrotó 2 a 1 a Arabia Saudita con goles de Claudio Suárez y Javier Lozano. Previamente también la Copa Rey Fad. México le ganó en casa 2 a 0 a Arabia Saudita con dos tantos de Luis García. El tri llegará a Qatar 2022 con la obligación de demostrar una mejor cara tras las eliminatorias de CONCACAF, donde a pesar de quedar en segundo lugar de la clasificación por debajo de Canadá no convenció al público ante su falta de gol y contundencia. México, México con Argentina. Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez, Bruno. Yo lo pedí. Cato Martínez jugando contra Messi y contra Argentina, cuidado. Cuidado, el amor guay, eh. Buscando siempre México, ese horizonte del quinto partido. Correcto. Nacho, mañana también se va a definir el tema de las amarillas de repechaje y todo eso, Eso está claro que se acumulan. Por eso Costa Rica, el partido contra Estados Unidos, lo juega así muchos jugadores porque estaban abastecidos. Fran, me sorprende que a veces ha salido la bola de México y en tu casa no se escuche nada. C3. C3. Si quieres, hago un sondeo en directo. ¿Me puedo girar? ¿Qué tal? ¿De 0 a 10? ¿Un cero? No hay muchos, no hay muchos, quiero decir otra cosa, de los últimos seis mundiales, hablando de Argentina y México, tres campeones del mundo salieron del Grupo C. Sí. Siguiente, Polonia, al Grupo C. ¡Oh, mira Polonia! ¡Ay, lo estamos diciendo! Lo pegamos, Bruno. ¿La simulación fue así o no? Sí, claro. Bruno estaba diciendo, Nacho, ¿tú guardaste la simulación? Sí, ahora la mostramos. Ah, ok. Vamos, te falta acá, Bruno. Correcto. Tú y le, Lewandowski. No, Canadá ya no puedo. Vamos a ver si... A los de oro y de PES. O debuta contra Argentina. De PES, porque a los de oro, ¿no? Yo creo que dije Arabia Saudita para el POP 4. Alida Ey dice que Polonia va a debutar contra México, C4. Vale. Ahí está. De momento, tres grupos con tres equipos que atarse en el Países Bajos en el A, Inglaterra, Irán, Estados Unidos en el B, Argentina, México y Polonia en el Grupo C. ¿El buen grupo, Bruno? ¿El grupo te agrada? Por supuesto. Sí, sí, sí. Ahora podemos tener un gran problema, ¿no? Ah, no, todavía no es el grupo T. No, que con el grupo D, en aquellos equipos donde hay dos equipos europeos, bueno. Cambiaré a de acera por él, antes que por él. ¿20? Es la declaración más fuerte de todo el programa. Es la declaración más fuerte del club. Yo hablo sin tapujos. El club de soccer a los sin tapujos. Me parece muy bien. Arabia Saudí va al C, ¿no? Buscad la página de Wikipedia del Berrenart y veis la foto que me conté. Si le conocemos, nos va muy bien. Este es un trotamundo de las selecciones africanas y asiáticas. P2. Arabia Saudí. B2 contra Argentina. Dos veces campeón de África. Hizo campeón de África a Zambia. O sea, que a pesar de ser guapo me ha entrenado el chico. Es bueno. Brunito, ¿cómo lo ves? Debuto contra Arabia Saudí. Mi chica ha hecho así, no sé si por el Berrenart o por Arabia Saudí para México, pero ha hecho así. México es el que no celebra tanto, ¿no? México... Yo creo que a priori México... El del Playoff 2 va para España, ojo, ¿eh? Oh. Ahí se va a Costa Rica, entonces. Guapo. De Renart. De Apolo. Que será el primer partido. Bruno, Argentina, Arabia. Y México, Polonia. Será el otro partido. Sí. Es un grupo claramente favorable. Argentina siempre le ganó a México. Ese del 2006 fue un partido sufrido, pero hubo otros dos choques en Mundiales que Argentina ganó mucho más cómoda. De hecho, el partido de México es un partido... El único partido que jugó a Scaloni en Copa del Mundo fue titular el día de Rodríguez en Leipzig. Y a Polonia también, Argentina le ganó dos veces. En el Mundial 78 le gana en un partido que quizás alguno se acuerde, que es cuando Mario Kempe se tira a atajar una pelota con la mano a los Luis Suárez, y en ese momento no había excursión directa, y después Pato Filiot ataja el penal. Pero sí, es un grupo favorable por donde se lo mire. Si va copón por copón, posiblemente muchos hubiéramos pedido en cada uno de ellos, dentro de las restricciones geográficas, a estos tres rivales. Por supuesto, los partidos hay que jugarlos, y hay que ver cómo viene cada uno en estos meses de aquí, a que empiece a rodar la pelota. Pero me parece un sorteo como para que Scaloni y compañía hayan quedado muy saludables. De hecho, Polonia, imagínate que no hubiese sido Polonia, hubiese sido Alemania. Ahí está. No, México. México, perdón, hubiese sido Alemania. Dentro de los grupos, quizás por allí Polonia es el rival más fuerte del grupo y de lo que le podía tocar dentro de ese bombo tres. Sí, sí. Pero no es. Es verdad, no es quizás el más débil de este copón, pero insisto en que nos tocaron, carnitos, varios partidos de Polonia. En donde fue Lewandowski el que sacó la cara por el equipo bajando. Sí, sí, sí. Hicimos, fue un deportivo de Polonia en un momento. Hicimos muchos. Hicimos algo, decía Linsky. Cuando llegó Paulo Sousa, que venía del calcio en algún momento, un asomo de fútbol de equipos, pero poco. Realmente poco como para estar promoviendo el carro mundial. Pero estás hablando principalmente de la parte ofensiva. Fran, bueno, esto es igual. De verano pasado, una corona de la Eurocopa, o sea, este equipo se te cierra y no hay manera de hacerlo un gol. Digo, lo que sufrió España en esa Eurocopa lo puede sufrir Argentina en el Mundial perfectamente. Pero Argentina sabe. Yo es que tengo ganas de ver a quién sientan en el banquillo. Es que Polonia no nos vale ya analizarlo en clave Paulo Sousa porque Paulo Sousa está en Brasil. Entonces ahora la repesca la jugaron con Migniewicz, que es un interino. No sé si se quedará el Mundial o no. Y dependiendo de quién venga ahora, igual el estilo es diferente. Igual es una Polonia más ofensiva que mete arriba a Lewandowski con Fiate, por ejemplo. No lo sé. Bueno, pues ahí está el grupo. Argentina-Regasodí, México-Polonia. Argentina favorita número uno. Y luego a jugarse en el segundo puesto, ¿no? Polonia-México. Y eso en realidad se puede decir de muchos de los grupos, ¿no? En donde el primero aparece separado, una disputa por el segundo y un cuarto con... Quizás Bruno es lo único que nos deja dudas de todos esos grupos, sobre todo de... No marcada la diferencia, sino lo parejo que puede ser es Alemania-España, ¿no? El primer segundo. Pero no mucho más. Todo parece como que un poquito más claro, ¿no? Contra Qatar, claro que sí. ¿Qué más, qué más, qué más? Pedían ahí un poquito de humildad para Ecuador. Ecuador no ha ganado nada. Debe seguir demostrando su capacidad y buscar la madurez de su equipo joven, lo que decía yo antes. Luis, hola, Nacho. Ganamos todos los futboleros. Buenos cruces desde la etapa inicial. Francia, Alemania, Brasil y ojo con Bélgica y un Sudamericano. Sí. Ya hablaremos más a fondo del Mundial, ¿eh? Hoy es un poco más reacción a Voteport. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más? Me voy a meter un par de ellas más y ya nos vamos. Yohan habla de México, que lo tiene muy difícil. Yo creo que sí. Yo creo que México, de aquí al Mundial, pues tiene que tocar muchas teclas ahí en Tata Martino. Yo creo que con lo que tiene ahora mismo México no le da para clasificar tranquilo. O sea, yo creo que puede clasificar, pero va a ir ahí, ahí. Ahora México, si es capaz de darle un poquito más de desarrollo al equipo, meter algún nombre nuevo, que alguno de los jugadores importantes no llegue muy cascados. Hay algunos que son veteranos ya como HH. Bueno, está ahí, está ahí. Es difícil el grupo, pero también podría haber sido mucho peor, ¿eh? Todas las cosas como son. La revancha de Perú contra Dinamarca y Francia. Venga, pues aquí lo vamos a dejar. Destaca por aquí Ño Guayel o del cruce. Estados Unidos, Irán, Político, 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 Político.